¿Qué tal amigos? Somos Magneto y estamos aquí en Yo Soy Radio Mil. En los momentos de mi vida junto a ti, en la puerta del colegio donde yo te conocí, un tropiezo y unos libros que cayeron para que mirándonos los dos, habláramos sin voz. Yo nervioso y tú apenada, sentimos que el amor se despertaba. Cada puerta del colegio es culpable de nuestro amor, cada puerta del colegio es la que me recuerda a ti, ahora que no estás aquí. Cada puerta del colegio es como una mirada atrás, cada puerta del colegio es donde puedo ir a llorar pensando que estás detrás. Te sentabas a mi lado en las clases de inglés, entre risas y caricias planeábamos qué hacer. Cuando el año se acababa me dijiste escúchame, tengo que cambiar de curso, me iré muy lejos. Pero pronto volveré, el mundo se me murió, me rogaste que te esperaba, pero es tan duro amor, te echo de menos. Cada puerta del colegio es culpable de nuestro amor, cada puerta del colegio es la que me recuerda a ti, ahora que no estás aquí. Cada puerta del colegio es culpable de nuestro amor, cada puerta del colegio es donde puedo ir a llorar, a soñar, a esperar. Mucho de menos. Qué bonito sábado hemos disfrutado hoy aquí en Radio Mil, cerrando este programa. Soy el tiburón Perera, tenemos todavía mucho más, más consejos, más sugerencias, más propuestas. Alan Ferreiro en la producción, terminando el corte comercial, los grandes de Radio Mil. Tenemos todavía mucho más. Feliz sábado, feliz fin de semana, esto es Radio Mil. Las grandes estrellas de la música pop en español, sin comerciales, en Yo Soy Radio Mil. Yo Soy Radio Mil, integrante de NRM Comunicaciones, XEOYAM, transmitiendo desde Prolongación Paseo de la Reforma 115, Colonia Paseo de las Lomas Santa Fe, en la Ciudad de México. Estamos juntos en una sola frecuencia. Yo Soy Radio Mil. Los grandes de Radio Mil. Un viaje a través de discos, éxitos y grandes talentos que han marcado para siempre la escena musical de Hispanoamérica. Los grandes de Radio Mil. Rompemos los límites del tiempo. Si lo escuchas, lo vives. Los grandes de Radio Mil. Primera temporada. Yo Soy Radio Mil. Hoy presentamos temas de telenovela. La música de las telenovelas mexicanas siempre han sido una parte muy importante de las producciones televisivas. Han vestido de gran forma e impulsado las canciones que se han convertido en éxito o bien han tomado éxitos para colocarlos en dichas transmisiones. Hoy, en Los Grandes de Radio Mil, presentamos esas canciones que han quedado marcadas en la historia de las telenovelas debido a su gran éxito, tanto en la pantalla chica como en la radio. Tal es el caso de Manuel Mijares, quien aportó su talento en la telenovela Corazón Salvaje, con la canción del mismo nombre. Esta producción fue protagonizada por los actores ya desaparecidos Edith González y Eduardo Palomo entre 1993 y 1994. Un gran éxito en la voz de un grande de Radio Mil. Y como cobrarle a la vida, cuando todo te ha salido siempre mal.